Como resultado de la verificación, siete aspirantes a una candidatura independiente a una senaduría cumplen con lo dispuesto en el artículo 371 numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tener cuando menos el apoyo ciudadano equivalente al 2% de la lista nominal de electores de la entidad federativa correspondiente y cumplir con el criterio de distribución geográfica en por lo menos la mitad de los distritos electorales. A saber sería Lorenzo Ricardo García de León Coria en Baja California Sur, Pablo Abner Salazar Mendiguchía en Chiapas, Soledad Romero Espinal en Guerrero, José Pedro Comamoto Aguilar en Jalisco, Raúl González Rodríguez en Nuevo León, Manuel Jesús Cloutier Carrillo en Sinaloa y Javier Pérez Cruz en Tlaxcala. En principio, dichos ciudadanos podrán presentar su solicitud de registro para candidatura independiente a una senaduría entre el 11 y el 18 de marzo de 2018 ante la presidencia del Consejo Local respectivo, siempre y cuando hayan cumplido sus obligaciones en materia de fiscalización y de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.